Yo soy Wanda Sá Y yo soy Roy Sánchez Tomónde Y hoy jangueamos con Los extraterrestres Wanda Yo lo estoy sintiendo, oye la nave La cocha Yo creo que Pari llega ¿Dónde estamos? ¿En qué planeta? ¿Soy perdido? ¡Ayúdame! ¡No te vayas! ¡Oh! ¡Salieron! ¿Vas a bajarte al piso y perrear con todo el mundo? Bueno chicos, yo vine con mis hijos aquí con mi esposa Así que haremos lo que tengamos que hacer Perrean en familia entonces Sí, exacto, venimos todos juntos así que haremos lo que tengamos que hacer Si a ustedes les tocara una noche con Wisin y Yandel ¿Cuál sería su fantasía más loca que harían con ellos? ¡Wow! La fantasía más loca No sé, llevarme a alguna isla por ahí Hacerle algo medio kinky ¿A cuál? A Yandel ¿Y tú? A Wisin ¿Hay algún país en el mundo donde ustedes quisieran estar con Wisin y Yandel? ¿En qué país fuera? Con Wisin ¿En París? ¿Y tú? En Italia ¿Con quién? Con Wisin Si tuvieses que viajar con Wisin y Yandel ¿A dónde viajarías y con cuál? Ay bendito, que me lleve por donde sea Por quien sea ¿Con los dos? Con los dos, pues, que era ¿Y a qué país te gustaría visitar junto a ellos? ¡Ladio! Me lleven para Miami Y si fueran a comerte un plato de tu comida favorita ¿Con quién te lo comerías? ¿Y qué plato de comida te comerías? ¿Con cuál de esos dos? ¿Con cuál de los dos? Con Yandel ¿Y qué te comerías? Ya una langosta ¿Una langosta? ¿Dónde y con cuál de los dos te perderías? Pajabón ¿Pajabón con quién? Con Yandel ¡Y estamos aquí! Este chaval web está ahí ese Wisin Curado por Dios Yo lo vi y es Wisin Permiso Wisin Este Es la tercera vez que me pasa ¿Tú me puedes explicar tu sexe y movimiento? Ok, es algo así Vamos por ahí Hasta abajo Hasta abajo Nos fuimos hasta abajo Hasta abajo Hasta abajo No me pongas peto que después de ir con el chupo Pueda, pueda, pueda 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 No te duermas 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 No te duermas